En la escuela de la comunidad, Amalia halló una solución económica para ella y sus dos hijos gracias a los trabajadores sociales. Yo lo que me dedicaba era a hacer mensajería por ahí y eso, no tenía trabajo. ¿Y este empleo quién te lo proporcionó? Me lo buscaron los trabajadores sociales para que yo me vinculara, porque yo nunca había trabajado, me siento bien aquí. Ellos eran un núcleo que convivían cuatro personas, su esposo fue afectado, miembro inferior, izquierdo y derecho, el esposo fallece. Tratamos de incorporar Amalia a la sociedad, no solamente para que el trabajo de nosotros no solo sea asistencialismo. Juana con 83 años y sin validismo ya no se siente sola porque el trabajo social no solo le propició compañía, también dio un empleo a Maris Leidy como su asistente social. Lograr vincular, insertar a la sociedad a aquellos jóvenes que se encuentran sin vínculo laboral, sin estudio, para evitar que sean proclivos a cometer algún delito. Incluso a las jóvenes a evitar que se prostituyan. Son desafíos desde las primeras graduaciones como la de Eirinevis y otras que siguieron como la de Yanet y Raidel, ya que el programa fundado por Fidel con el inicio del siglo, al que se diera entonces disímiles misiones que hoy mantienen su visión transformadora de la sociedad. Estuvimos en la misión energética, en la misión Milagro, participamos en el estudio de las personas con discapacidad y con las enfermedades de baja prevalencia, en el estudio que se hicieron a los adultos mayores, a los menores desvinculados del estudio y el trabajo. Dándole seguimiento a los adultos mayores que viven solos, a las madres de tres hijos que son jefas de núcleo. Los adultos mayores, que para mí es la problemática que más me gusta, porque es la parte más sensible, son muy vulnerables, son muy dependientes. En la gran mayoría son viejitos que no tienen familia, otros que tienen familia pero que no se ocupan de ellos. Me gustaría mucho que se incorporaran a la casa de abuelo, que es en lo que estamos trabajando ahora. La provincia de Cienfuega cuenta con 513 trabajadores sociales actualmente, porque logramos completar un trabajador social por circuncrición. Magdiel es uno de los beneficiados doblemente por el trabajo social. Somos un matrimonio, mi esposa y yo, con tres niños chiquitos, me encontraba desvinculado. Cuando comenzó el reordenamiento fui protegido, la trabajadora social me dijo, te protejo, porque como estaba desvincular no tenía nada, pero te voy a vincular al empleo, verás que sí, te voy a vincular, vas a salir adelante y así fue. Labor perseverante con la comunidad y su célula básica que ven refrendada en el nuevo código de familias. Socialmente hablando, vamos a tener un amparo en aras de poder llegar a familias, conflictos, cuestiones que se nos dan a diario en la labor nuestra y que el código ayuda, digamos, viabiliza, vuelvo al término, el trabajo nuestro desde ese punto de vista. Es código de la familia, nosotros trabajamos con familia. Me da mucho gusto ver cómo se transforma un núcleo familiar, cómo el trabajador social que siente de verdad la profesión logra transformar un núcleo y cómo las personas agradecen eso. No solamente tratar de resolver los recursos, es decir, una cama, un cocción, sino alimentar a la persona espiritualmente. La humanidad con la que hay que trabajar, seguir siempre ese ejemplo del comandante. Tenemos que llegar al corazón de las personas, con un poco también de humanidad y de comprensión y tenemos que ponernos en el lugar de ellos, porque para eso nos creó nuestro comandante, nosotros somos los médicos del año.